¡Oh, oh, oh! ¡Berry! ¡Berry! ¡No, no! ¡Está conmigo! ¡Me ha ayudado a escapar! ¡Eh, eh! ¡Soy yo! ¡Eh, eh! ¡Baja! ¡Eso! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Cómo estás, amigo? ¿Dónde está el resto del equipo? Manzana en los camellos. ¿Manzana qué? No, no entiendo bien. ¿Todos? ¿Eh? ¿Cómo? Boyos, bobos, lámparas. ¡Oh, oh! No puedo leerle los labios. Es que balbucea. Habla en otro idioma. Espera, espera, espera. Pero, ¿y Yanmai? ¿Dónde está? Yanmai. Momo el parking. No creo que haya dicho eso. A lo mejor si me concentro, puedo... Vaina pinillos. No sé qué de pepinillos. Estulto pulpo. ¿Son palabras? No las... Voyo pan al tortújaro. Voyo pan suena bien. Oh, oh. Vale, no. Voyo pan no suena bien. Tienes ahí. Oscuro.